¿Qué ha sido un reto para nosotros de una u otra manera pasar de la versión que teníamos anteriormente a esta nueva versión? Podríamos decir que tenemos un atraso de varios años, de varias versiones y definitivamente se volvía cada vez más necesario por un tema de obsolescencia tecnológica, por un tema de beneficios para nuestros clientes internos y también de una u otra manera por una mejor estabilidad y obtener un mayor beneficio interno en la parte colaborativa para los clientes internos. Todos los años planteamos la necesidad de actualizarnos tecnológicamente, cuando vemos el portafolio de proyectos y de necesidades de las áreas de negocio internas generalmente quedaba en una posición muy baja, pues llegó un momento donde ya era imposible, ya era manejable y estábamos deteniendo otras iniciativas de negocio internas también que se iban a soportar sobre la plataforma SharePoint de ahí que hicimos este proceso de actualización. Por eso era muy complicado porque era mucho el tiempo de la última versión que teníamos a esta lo que había mejorado, lo que había cambiado y lo que teníamos que hacer nosotros. Y no era solo desde el punto de vista de la aplicación, sino inclusive desde el punto de vista de la infraestructura que se requería. Se le ha sacado mucho beneficio a la parte de la Intranet, han salido otras iniciativas internas desde el área de riesgo especialmente de un portal de gestión documental que se está realizando. Y tenemos una serie de proyectos y de iniciativas que queremos desarrollar a futuro las cuales, digamos, hoy por hoy no podemos hacerlas porque no tenemos la capacidad, pero sabemos que ya los usuarios, nuestros clientes van a poder hacerlas solos. Hay una parte de flujos que queremos desarrollar, hay un proyecto interno en TI, porque también TI es cliente de nosotros mismos y es otro de los que va quedando casi siempre muy al final. Tenemos una serie de proyectos con el área de control interna, de la Contraloría de Tecnología y ya estamos haciendo un pequeño pilotito para ver si explotamos un poquito más el uso de SharePoint internamente. Y la parte de workflows es una parte que nos interesa mucho explotarla. Por eso te digo que estamos haciendo un pequeño piloto interno para enfrentarnos, para luego poder decirle al usuario ya lo hicimos, vea qué sencillo es y háganlo ustedes. Ahora, hay áreas que solitas, solitas empiezan a hacerlo. Ya nos hemos dado cuenta de un par de áreas que han estado explotándolo y han estado viendo cómo desarrollar iniciativas internas para sus necesidades. Gracias. Gracias.